Buenas tardes compañeros, en esta ocasión vamos a la parte de esta consola Yamaha aquí tenemos la parte de la mezcladora y aquí tenemos lo que es la fuente y lo que es la salida entonces ya aquí el problema de esta es que al prender se apaga luego entonces la fuente ya la desmontamos y probamos y todo y trabaja perfectamente bien inclusive aquí se ve cortamos acá para el ventilador y ahorita ya la desmontamos y le ponemos termofil entonces ahora de probar ya todo junto conectando este acá y su cable que va aquí y al conectarlos estos dos que van hacia la parte de la mezcladora la prenden y se apaga pero entonces desconectamos este que alimenta el amplificador entonces la prendemos y ya prende la fuente, prende el ventilador y prende la parte de la mezcladora entonces vemos que tiene detalles el módulo de salida entonces aquí ya empezamos a quitar los tornillos, vamos a sacar toda la placa para verificar y continuamos para ver cuál es lo que está mal en la etapa de salida aquí ya quitamos todos los tornillos, ya todo, pero antes le voy a mostrar la falla a lo mejor dicen que no mal estoy mintiendo aquí en la reparación entonces aquí tenemos conectado la alimentación del amplificador y los que van de voltajes al pre que salen hacia la parte de la mezcladora entonces ya lo tenemos conectada, aquí le vamos a prender y vean que el ventilador trata de girar ahí está, pero se apagó, ahí vieron el clic, se desconectó entonces si ahorita lo podemos aprender, ya no prende ahora vamos a desconectar este cable que alimenta el amplificador de salida aquí está, desconectado, entonces ahora si le vamos a prender y vean el ventilador ahí está, ya no se apaga, entonces quiere decir que la fuente está trabajando entonces el problema es ahí, en la parte de la salida, entonces seguimos vamos a ubicar la parte de la salida buenos días compañeros, seguimos aquí con la reparación ya quitamos todos los tornillos y vamos a sacar la placa a ver que encontramos ya está, ya está, ya está, entonces vamos a ver que es lo que está dañado que hace que la fuente se proteja, entonces continuamos en un rato buenas tardes compañeros, miren ya quite la placa entonces aquí midiendo estos diodos aquí me marcaba corto, este y este y ya midiendo estos tres transmistores puestos me marcaban corto entre colector y emisor pero ya quitándolos, este no marca corto, este tampoco, el que marca corto es este ahí está, y de estos, el que marca corto, este no este marca corto y estos no entonces quiere decir que nada más un solo transistor está mal del lado positivo o negativo entonces vamos a poner los que están buenos y vamos a poner el reemplazo a los de acá pero antes vamos a checar todas las partes asociadas de cada lado para ver si no tiene otro detalle después continuamos buenos días compañeros miren aquí ya armé la placa ya le conecté su cable todo para que vean que ya va a funcionar las piezas que se le cambiaron fueron estos transistores este iba aquí y este acá así, entonces como lo vieron en el anterior video estaban en corto no más que he puesto me marcaba esos tres en corto esos tres y los diodos pero ya checando bien pues no más fueron dos entonces ahorita así como está la voy a encender para que vean que ya está trabajando que el ventilador ya trabaja ya activa los relays y todo entonces vamos a ver ahí está ya no se apaga ya no se protege la fuente está bien el modo de salida entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a conectar lo que es la mezcladora aquí para probar con audio para que vean que está trabajando vamos a conectar sus cables y vamos a ver entonces lo vamos a prender entonces aquí está trabajando los LEDs todo y ahorita le vamos a poner música pero no más un ratito por eso de los derechos de autor de la música todo no más un ratito vamos a conectar aquí la señal en este canal y vamos a ponerle musiquita aquí tenemos mi cable va a ser con tecnología de punta pues porque no tengo otro conectado entonces lo vamos a poner así ahí está entonces ahí está funcionando no más un ratito por eso de los derechos de autor de la música entonces ahí está ya no se apaga está trabajando el ventilador y todo entonces así es como se repara una muscladora y un saludo y ya saben cualquier falla aquí estamos para resolverla en cuanto a fallas diagramas todo eso y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima